Más de 156 niños de la comunidad de Xonalpú y Putlunichuchut, perteneciente al municipio de Huehuetla, participan en diferentes actividades que llevan a cabo promotores comunitarios del Fondo para Niños de México. A los niños se les realiza una entrevista para saber de los avances que tienen los menores, con el apoyo económico que les hacen llegar sus padrinos, en aspectos como salud, educación y combate a la desnutrición. Ochaifon, en este día realizamos lo que son los reportes de progreso. Aquí los niños tenemos que hacerles una entrevista sobre más o menos cómo van en la escuela, en cuanto a la salud, en cuanto a su nutrición, qué es lo que les gusta. Y así para más o menos que el padrino, que es patrocinado por los niños, tenga esa información para ver más o menos en qué tanto se han beneficiado los niños con su apoyo de ellos. Digamos que los niños que vemos aquí tienen un padrino, reciben apoyo, ¿no? Sí, prácticamente se puede decir así. El padrino da una cierta cantidad de apoyo, manda para que los niños participen en programas, para que mejoren la escuela, se les dé como pláticas de nutrición, para que ellos salgan de la desnutrición, porque varios niños están en ese estado de desnutrición. ¿Chifon qué es? Es una fundación internacional que me parece que está ubicado en Richmond, no sé dónde, en Estados Unidos. Sí. Es decir, ustedes trabajan con una fundación de Estados Unidos, están representando una fundación de Estados Unidos aquí en Huahuetla y que está afiliada a lo que es la fundación para los niños de México. Sí, así es. Nosotros trabajamos con esa fundación. A este tipo de actividades acuden grupos de edades menores de 5 años, así como de 6 a 13, y adolescentes. Las sesiones con quienes acuden a la escuela se realizan por las tardes y los fines de semana, aprovechando este verano para dar un avance sustancial a los trabajos. Este, pues, llevamos lo que son las sesiones que se llaman, es un trabajo de niños, este, está el programa de Actívate, en la cual se les necesitaba a los niños con bajo rendimiento académico. En esas sesiones participaban para enseñarles a mejorar la lectura, la escritura, a leer más o menos, este, o algunas, este, donde les fallaba son las matemáticas y nosotros les apoyábamos o en las tareas que les dejan en las escuelas. ¿Desde qué edades vienen los niños o de qué? Este, también existen los menores de 5 años que trabajan, este, para dar sesiones, para que más o menos los niños pierdan el miedo y a cuando ingresen a la primaria, pues, sean más sociables con otros niños. Está el rango de 6-12, donde, este, ahí es todo lo que es la, abarca lo que es el primero de primaria hasta el sexto de primaria. Y existe el de 13-18, la cual, este, es abarca lo que es la secundaria y el bachillerato. Prácticamente estamos abarcando todas las edades. ¿Todas las edades? Sí. ¿Y en qué horarios trabajan ustedes? Este, pues, las sesiones con los niños que están en edad escolar, pues, son las en las tardes. Las, los menores de 5 años son las mañanas, este, hace dos veces a la semana. ¿Y trabajan todo, todo el año, constantemente? Pues, sí, prácticamente, pues, este, es, en las temporadas vacacionales es cuando más aprovechamos para los niños que están en la escuela. Digamos que ahorita lo que es la temporada de verano es donde realizan la mayor parte de actividades. Sí, es cuando aprovechamos todo el tiempo para mejorar más. Se les apoya con consultas, medicamentos a mitad de precio y jornadas de salud, con la participación también de los padres de familia, quienes ven de buena manera las actividades que implementa el Fondo para Niños de México. Este, ayudar a los niños, los que están, este, no sé, más necesitados, los que necesitan apoyo de alguna forma, ya sea, este, económica o en cuanto a los conocimientos, sí, en cuanto a la salud. ¿Usted es originario de aquí de la comunidad? Sí, de aquí de la comunidad. ¿Qué tanto ha visto, digamos, que les ha funcionado el apoyo, digamos, de la Fundación para los Niños de México? Pues, pues, para mí es mucho apoyo porque, este, se dan, se prestan servicios de salud, tiene, la organización presta lo que es, este, tiene un médico en la cual el niño, en cualquier momento necesita, este, alguna consulta y ya va, acude a la organización para que le puedan apoyar. De manera gratuita. De manera gratuita, sí. Ya, este, también cuenta con una farmacia, la cual es a mitad de precio, el costo, y, este, y con un dentista, también, este, para que los niños asistan a una valoración dental. Es decir, que son diferentes los servicios que les están dando. Sí, son muchos servicios que nos apoya aquí la organización. Pues, nada más que agradecerle a Fondo para Niños de México, Ochaifo, este, por su apoyo, y, gracias a ellos, pues, podemos organizarnos aquí, este, y jugar con niños, aprender de ellos, tanto como nosotros de, para ellos. Los niños participan en juegos y dinámicas en las que se inculca la lengua materna, predominando en esta zona del Totonaco. Ismael, uno de los niños beneficiados, comentó que es importante esforzarse para alcanzar lo que uno quiere y es mejor alejarse de los vicios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les dijiste? A ver, coméntanos. Yo les dije que no, que lo que querían ser, que, ¿cómo? Lo que quieren llegar a ser, no, 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 este, no, no, no es posible que estén nada más anden tomando, fumando o consumiéndose en las drogas. O sea, que tienen que trabajar muy duro, tienen que estudiar. Y tienen que hacer deporte. Para SBC Noticias, José Rosascano.